Mis brothers, para este nuevo recorrido, bienvenidos a la MENA 2, así que pilotos con el video. ¿Cómo es la vida? He levantado, yo en este barrio he vivido, sobre todo el mundo no me ha pasado nada, yo vivo en el bosque, yo he vivido muchos años en el bosque. Aquí le encontraron muerto al manco, una apuñalada en la parte de aquí. No hacen lo que tienen que hacer, pues bueno. Claro, y de pronto tú has vivido alguna experiencia de riesgo, por ejemplo. Bueno, ahorita no, todo bien, todo tranquilo. ¿Cuántos he vivido aquí? 30 años. Uh, toda la vida, toda la vida. Pero yo he siempre elegantote, pero nadie me ha metido aquí y conmigo nadie se mete, porque yo siempre he sido un man elegantote. Me declaro enfermo yo, porque esto es una enfermedad que toda la vida lo vamos a llevar. Es cierto. Y los únicos que nos pueden entender son las personas que hemos pasado por eso. Es los únicos que nos pueden entender. Las otras mismas personas solo nos juzgan, nos critican, nos señalan. Nunca le digo a nadie, solo le vengo a pegar mi droga. Un saludo cordial para todos los amigos de Pino. Nos vemos con todo el mundo. ¿Qué es mi brodecito? A todos, te veo de este chingo en YouTube. ¿Cómo le va mi ñaña? Ya que está por aquí, ya yo me envío un saludo ahí a la gente. ¿Qué tal ahí? A los seguidores del Pana Sanders. Venga, venga, venga. No, muchas gracias por recibirme. También, gracias. Qué bueno. Miren, no se olviden, yo ya voy a seguir acabando de comer, pero aquí es el puesto de la señora Rosa. El primerito bajando del colegio, Jorge y casa. Veinte años trabajando aquí, muchachos. La inseguridad es un poco fregado, pero por lo general aquí los estudiantes, lo que intentamos hacer como institución es coger que salgan en un solo grupo de manera de que no haya ningún problema. Bueno, muchachos, ¿quieren participar en una entrevista? Mis brothers, ¿cómo están? Su pana Sander los saluda. Me encuentro en la calle Toacaso y Wigra. Ahora, hemos salido para realizar un recorrido y dirigirnos hacia Laminados, pero como ven, está lloviendo. Sin embargo, no vamos a suspender la grabación, estamos esperando que se cambie un poquito más. Para todas las personas que son de aquí del barrio, saben que aquí, hace algunos años atrás, inclusive antes de pandemia, aquí había una feria que se realizaba los días sábados. Como ustedes saben, no, encontraban distintos productos comestibles. En la actualidad, subiendo por aquí por la Toacaso, para llegar a la Maliscal, todavía hay ciertos puestos que uno puede encontrar, donde uno ve cómo anteriormente era ese trabajo que realizaban las personas. Miren, como les comento, hay unos cuantos de ahí. Vamos a continuar, vamos a pasar. Como ustedes habrán podido ver, el primer video fue grabado y tuvimos demasiada lluvia. Ahora que ustedes vieron algo de lo que hemos pasado, hemos vuelto a repetir el video porque tuvimos un problema de audio. Ahora miren, yo les voy a comentar lo siguiente. En la parte de allí, en la esquina, hace algunos años era un cabaret, conocido como Afrodita. Las personas que sean del barrio, saben cómo se desarrollaba esa actividad. En la actualidad, es un centro educativo para niños. Y, si más no recuerdo, eso lo habían suspendido porque tenían un problema, o hubo problemas donde hubo gente que los desvivieron. Bueno, muchachos, de aquí nos vamos a ir para la parte de arriba de la MENA 2. Vamos a tomar un taxi porque saben que ahí vamos subiendo todo hasta la parte más alta. Así que, bueno, parte del sector, parte de la gente, vamos a cruzar. Así que les pongo para adelante la cámara. Y vamos a ver qué tal se manifiesta este recorrido. Son exactamente las 12 y 8. ¿Por qué lo hacemos más temprano? Hasta para poder tener mejor luz cuando estemos grabando. Igual, para los que sean del barrio, ustedes sabrán que en la esquina que acabamos de pasar, hace tiempo, había un local, un negocio de comidas conocido como El Petiso. Bueno, ya veo que no está ahí porque hay otros negocios por allá. Aquí vamos a tomar un taxi. Para ir subiendo hacia la ciudad de La Tarqui y después ir bajándonos, como ustedes saben que acostumbramos a hacer en el recorrido. El negrito que ven ahí, usualmente pasa por aquí, por este sector. MENA 2, la Viloxi, la Santiago. Hace un tiempo, me supongo que tal vez la familia lo agarró, porque estaba peluqueado, hecha la barba. Ahorita le veo otra vez, ya con el cabello crecido, con la barba crecida. Relativamente fresco, pero sí tiene un tema de problemas de consumo el panita. Muy buenas. ¿Cómo están, señora? Nos vamos hacia la ciudad de La Tarqui, por favor. Bueno, yo tomando aquí el taxi, le comento de pronto, estoy haciendo un reportaje del bar. Ya. De pronto, ¿le gustaría participar? Diga que sí, diga que sí. Para que nos cuente qué tal el trabajo. Sí, yo no soy del barrio. No, no hay problema. Pero usted nos podría de pronto platicar, ¿qué tal es el trabajo en taxi y ser como dama? ¿Qué le parece? ¿Qué tal es el trabajo? Sí, o sea, cuéntenos un poquito ya, esos nombrecitos. María. Sí, María. María. Bueno, qué gusto, señora María. Miren, muchachos, estoy subiendo en el taxi con la señora María. Y vamos a hacerle unas dos o tres preguntitas, ya. Señora María, ¿qué tal es trabajar en el mundo del taxismo usted como dama? Bueno, como además de todo es un poquito medio peligroso, pero en la situación del Ecuador que estamos, pienso que ahorita las mujeres también somos empoderadas y hay que trabajar para poder sacar adelante todos nuestros hijos y ser una utilidad en la sociedad. Como antiguamente, a las mujeres no se les daba esa chance, ese poder de poder manejar en este caso. Entonces, sí. ¿De pronto en alguna ocasión le ha pasado alguna situación tal vez de riesgo a usted? Sí, yo tuve dos ocasiones en que dos veces me asaltaron, pero sin embargo eso no me ha echado para atrás y de seguido, como se dice, adelante. ¿Y pero fue de pronto con mucha violencia o algo no tan complicado? No, no tan complicado, donde se me llevaron todas las cosas y todo eso, como dije, sin embargo, no me echo para atrás y sin embargo sigo en esta educación. Muy bien, señora María, mujer valiente. Y bueno, en todos los recorridos que usted realiza tiene un horario, supongo, ¿cierto? Sí, yo normalmente salgo de cinco y media a ocho y media por ahí de la noche. Hemos escuchado un poquito de lo que nos comenta la señora María y gracias por participar también, ¿no? Muy amable. Miren, muchachos, estamos en este momento subiendo por la calle Alonso de Bastidas. Aquí tenemos una escuela, no recuerdo el nombre de esta escuela, pero igual estamos ya a punto de llegar aquí al parque central. Miren, ya estamos subiendo por la Cristóbal Enríquez, la calle, se podría decir, principal que nos lleva aquí a la Mena 2, a la Ciudadela Tarki. Y nosotros vamos a iniciar el recorrido desde el colegio Jorge y Casa, colegio donde yo estudié dos años. Además, les voy a hacer entrar un poco en contexto. Cuando yo vine acá a la Mena 2, yo llegué a los 11 años y me quedé hasta los 16, donde encontramos un departamento pequeño, la primera es que llegamos para acá. Luego nos cambiamos uno un poco más grande para luego terminar viviendo en la parada de los ejecutivos, en la casa de un señor muy chévere, muy bacano, Don Blady. Un saludo para él y para todos sus familias, y para mis panas que son hijos del señor. Vamos a mostrarles, sí, cómo es el camino aquí adoquinado. Y el colegio, en la parte más alta de la Ciudadela Tarki. Para los que no sepan, a nosotros nos decían conejos, porque estábamos cerca aquí del bosque. ¿Ustedes sabían eso? No. Sí, los de Jorge y Casa, conocidos como los conejos. Miren, ya estamos viendo el bosque y las faldas de aquí del cerro Ungui. Entonces, vamos hasta arriba, señora Mari, y de ahí ya yo me bajo, porque ahí tengo que bajar caminando y recorriendo todo el barrio. Así que, muchachos, en breves continuamos con el recorrido. Por allá se va la señora Mari. Muchas gracias, un saludo para usted y por la colaboración. ¡Qué chévere! Miren, esta es la parte de atrás del colegio Jorge y Casa. Este camino nos lleva a un estadio que está en la parte de aquí arriba. Y por ahí también encontramos nosotros una bajada, que en alguna ocasión yo estuve con mi motocicleta blanca por ahí. Bueno, como les estaba yo contando, colegio Jorge y Casa. Colegio donde yo estuve dos años. Era bacán el sitio por la naturaleza. En realidad puedo decir que yo disfruté mucho de esos dueños de aquí. Miren, hoy en día veo que donde era igual como un estadio del colegio, hay aulas, supondría que es. De ahí veo que la estética sigue muy similar. Recuerdo que de la entrada, aquí de la principal a la derecha, ahí estaba puesto el bar del colegio. Hoy en día nota que inclusive están ahí haciendo algo de deporte, algo de boli. Por ahí está el pana Jimmy también, que es el portero que yo conozco desde hace muchos, muchos años aquí. Ya son las 12 y 20, ya creo que van a salir. Don Jimmy, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Tengo un momentito, ¿quiere participar en una entrevista? ¿De qué empezará? La otra vez ya conversamos, ¿se acuerda? ¿Cómo está Don Jimmy? ¿Qué dice? Vean, les presento a Don Jimmy. Yo lo conozco a ustedes desde que yo tengo, ¿sabe cuánto? 13 años cuando yo estuve aquí, segundo y tercero. Don Jimmy nos va a comentar parte de cómo está actualmente el sector, ¿qué tal el colegio? Porque yo sé que la licenciada de Jenny Parada, el licenciado... El licenciado o ingeniero Moya. Ay, que le llamamos Gato Seco. Claro, Fernando Moya. Bueno, Don Fernando Moya. A ver, Jimmy, cuéntenos, ¿cómo está la situación en la actualidad? No, igual que siempre, como a todos lados, la inseguridad es un poco fregado, pero por lo general aquí los estudiantes, lo que intentamos hacer como institución es coger que salgan en un solo grupo de manera de que no haya ningún problema. Fuera de la institución, de la esquina para abajo, sé que hay un poco de problemas, pero por lo general son cosas así entre los estudiantes, que se pelean todo, pero de ahí el resto, todo normal. Como toda institución, dicen que hay drogadicción, que en todo lado... En todo lado, no hay que asustarse de eso, sí. Entonces, lo que sí se hace es intentar que los estudiantes viajen, como digo, en grupo, para que vayan seguros hasta donde tengan que llegar. En la parte de acá vamos a ver a una señora que igual me conoce desde esas edades y que nos vendía y hasta ahora vende las funditas de arroz. ¿Cómo está? Hola. Cuando me vio ahí en el taxi me reconoció. ¿Cómo está? Miren, miren con quién me encuentro. ¿Cómo le va? Muy bien. Ahora me ha venido a los compañeros, tal vez sea usted. Sí. Cambia de correr a la bunda de la. Oh, qué chévere. Sí. A los que sí me dice señores, se sigue fiando la negociación. Y ahora, ahora que paguen ya. Que paguen, que paguen. Vean, mijo. Oh, qué bonito. ¿Viste cómo le va? Sander Canaver. ¿Ven, Sander? Ya, ya. Muy bien. Mira, sí. Veo que se emocionó mucho. Ya sabe. Y para mí también. Me conoce desde que yo tenía tres años, ¿no es cierto? Sí. Y hacíamos lo mismo, compramos la comida. Y hasta ahora todavía se lleva bien, ¿no es cierto? Sigo, pígalo. Ajá. ¿Y qué tiene hoy en día? Tengo todo. A ver, cinco centavitos, chupetas. ¿Y en comida y arrocitos? Arroz con patas con cuero, sándwiches de carne. Ya, miran, yo voy a salir una vez del gasto y vamos a ir pagando de una vez ahorita mismo, ya. Pero antes de eso, cuéntenos, ¿cómo le ha tratado la vida? Gracias a Dios, bien. Pero asimismo, duro. Veo que el tiempo ha cambiado. Está duro ahorita. La situación está más duro. Me da mucha pena con los jóvenes. Que posiblemente los papás están sin trabajo. Está durito. Está duro. Sí. Usted ya, en la actualidad, ¿cuántos años ya está trabajando aquí? Veinte años con este. Veinte años. O sea, imagínense a muchachos que ya hace veinte años que Dios es allí, ¿no es cierto? Y que nos vemos a los tiempos. Y qué chévere poderle ver. Mire que yo recuerdo que esto antes le tenía allá, ¿no es cierto? En la esquina de allá. Sí. Para los panas que más o menos quieren ubicarse justo ahí al frente era donde antes tenía. Sí. Aquí la señora, su puestito. A ver qué. Vamos a comer de una vez. Voy a irme almorzando. Ya. ¿Y papitas con cuero? Ya. Ya. Deme, deme. Pónganme a mí esas papitas con cuero. Y arrocito, ¿no es cierto? ¿Qué más, mi señor? ¿Cómo le va? Yo muy bien. Gracias a Dios de ahí echando muchas ganas, con salud. Todo ha estado excelente. Miren. Así es como tiene su comidita bien empacadita, calientita. Ya. La tarrinita y encima las papitas con cuero, ¿cierto? Ajá. O sea, solo para que se hagan una idea, yo voy a volver a comer algo de mi vecina a los 20 años. ¿No es cierto? Tenga mi tenencia. Muchas gracias. Hay ejercito. Y así una vez vamos pagando ya. Por favor. Bueno, así es como está el platito, muchachos. Muchas gracias. ¡A los años, mijo! No, qué gusto verle. Me veo saber que está bien usted. Muchas gracias. ¿El ají está picante? Un poco. Un poco. Bueno, ya estábamos casi terminando este delicioso arrocito con papitas con cuero. Con juguito en funda, por lo que veo. Sí. Tipo bolito, ¿no es cierto? Así que un mensaje para las personas que la van a ver, mi doña Rosa. Gracias. Dígame, dígame lo que le nazca, lo que le salga de su corazoncito. Gracias. Que este es mi trabajito. Y con esto les he educado a mis hijos. Gracias. Ya, doña Rosa. Creo que está muy emotiva. Venga, venga, venga. No, muchas gracias por recibirme. También, gracias. Qué bueno. Miren, no se olviden. Yo ya voy a seguir acabando de comer, pero aquí es el puesto de la señora Rosa. El primerito bajando del colegio, Jorge y casa. Veinte años trabajando aquí, muchachos. Y eso no lo quita nadie. Continuemos. Y algo también que me faltó contarles es que en esos tiempos la comida no servía en funditas. Como las que te saben poner las salchipapas de esas, de 50 centavos. Así era. Por la parte de acá hay una planta de tratamiento de agua y por aquí. Buen sol para carnaval, ¿no? Este barrio, miren, aquí en la parte de la ciudad de Latarki, es la parte más alta, como les venía platicando. Y esta calle se llama la calle Toca. O sea, vemos que igual esa parte de la urbe es muy similar aquí en este otro lado del sur de Quito. Porque ya hemos estado en la ferroviaria, hemos estado acá en la lucha de los pobres. Y son muy parecidas, sí. Barrios altos, con buenas vistas. De ahí, pues, en este sitio de acá hay una cancha, la cual nosotros, cuando éramos muchachos, también disfrutamos. Y, incluso, disputamos finales de fútbol, en las que quedamos campeones, y otras también en las que nosotros perdimos. Parte del barrio, parte de sus pasajes, igual es muy conocido el sitio. Porque en la parte de acá, encontramos el camino que es para subir a Unwui, un camino con zigzag. Ustedes saben que hace tiempo grabamos un ascenso hacia Unwui. En esa ocasión, cuando hubo ese asalto a una pareja de señores ya bastante adultos. Y, bueno, yo tuve que suspender el video. Y lo que íbamos a hacer en esta ocasión era grabar esa tela roja que se asomaba ahí. Que para más o menos comentales, es conocida como saeta. Y, obviamente, me dijeron, Sander, no desnombres, pero te vamos a contar qué pasó. Me escribieron al interno en TikTok, un comando de la policía del GUIR y otro comando del ejército. Y me dijeron, mira, Sander, no desnombres, pero esto se llama saeta. Y subieron los del batallón del pintado, en honor a un militar que ya había fallecido. Ese sería el contexto de lo que era esa tela roja, ahí arriba en Unwui. Antes de aquí, en la cancha, no había este espacio. Yo me supongo que son baterías sanitarias y, dice, camerinos. Bien como los barrios, con el pasar del tiempo, van tomando una estética más chévere, ¿no? Pero, obviamente, nunca deja de ser el barrio, nunca deja de tener esa esencia de un fin de semana salir con los panes, llegar a la cancha, pegarte unas frías. La parte de acá, una de las casas comunales, y en esa casa comunal de ahí era donde se festejaban, o no sé si hasta la actualidad, los eventos de bailes, premiaciones y demás festividades que se relacionaban así con el fútbol, ¿sí? Vamos a seguir bajando y voy a seguirles mostrando y contando un poco más de las historias que se dieron aquí en el barrio de la Mena 2. Un barrio que me vio crecer parte de mi adolescencia, como les decía al principio, desde los 11 hasta los 16. Barrio donde tuve muy buenas amistades, barrio donde aprendimos cosas buenas y también cosas no tan buenas. Y en la actualidad, pues ya, a uno le han ayudado a cambiar. Sí, la vida ha cambiado. Ya las cosas que uno hacía cuando era muchacho ya, las ha ido dejando de a poco. Obviamente, hoy en día, en la adultez, uno ya va cambiando de pensamiento, ¿no? Y teniendo una vida diferente. Esta calle es la Gabriel Contreras, me parece que era. La Gabriel Contreras. Aquí le enviamos un saludo a Dennis, que ustedes le vieron ahí en el intro. Porque tuvimos que volver a grabar nuevamente, ya que el audio estaba mal. Miren, en la parte de acá, también les voy a comentar que en esos tiempos cuando era muchacho, había unos cosmos. Hoy en día, ya, es una casa creo que normal. Y, quedaba en la parte de acá, les voy a mostrar. Justo en esa casa celeste que vemos allá, es donde quedaban esos cosmos. Nuevamente, aquí en la Cristóbal Enríquez. Les voy a mostrar que, aquí también, Don Bastidas, ¿no? Que le pusimos en el inicio del video. Dejamos ahí un poquito de su audio, ¿no? Para que ustedes lo vean. Esta era la esquina donde nosotros parábamos cuando éramos muchachos. Justo en esta esquina, era donde nosotros disfrutábamos de unos buenos guaritos, muchachos. Aquí continuamos el recorrido. Hace un momentito me detuve aquí en el restaurante, para conversar con un panita, con el Robert. Panas ya de años, de cuando éramos muchachos. Y como les había dicho, platicado, esta era, digamos, parte de nuestra zona. La esquina donde parábamos cuando éramos más pelados. Y con ustedes les voy a presentar un buen panamío. Vladi, mire. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Vean, mis panas, con Vladi tuvimos unas historias bacanas, unas historias muy interesantes. De todo un poquito, ¿no? Y ya que lo topo aquí y nos vemos, se podría decir, no tanto... No tan seguido. No tan seguido, ¿no? Pero sí nos hemos visto por acá. Él se asoma cuando yo voy a la iglesia, de vez en cuando. Sí, no, cuando vaya ahí a rezar los padres muertos. Miren, ahorita vamos a ingresar a una cancha que fue parte de nuestro crecimiento cuando éramos muchachos. Y en esta cancha nosotros, Vladi, no. Disputamos de algunos partidos cuando en esos tiempos jugábamos de aquí como Shandon, ¿cierto? De ley. Ñaño, ¿alguna historia que te acuerdas de aquí? De lo que sería esta cancha. Una buena ahorita, una buena. Chucha, la historia más, cuando éramos Wambrov, teníamos ocho años, teníamos un amigo. Bueno, no amigos, eran como nuestros padres porque los manes nos pillaron. Era la LMG. Aquí tenemos un amigo que se llamaba Víctor Hugo. El man nos sacaba a las seis de la mañana a entrenar aquí. Todos los días. Ahí nos llevaba a jugar allá en la aldea, en el SOS, en los campeonatos, todo eso. Esa es la mejor anécdota que les puedo contar desde pequeño de esta cancha, porque aquí nos criamos prácticamente. Éramos todos los días aquí jugando fútbol. Aquí le conocimos a él, al Alex. Claro, de ley que sí. Y parte de esa historia que nos cuenta Vladi, es que en algún momento de su vida Víctor Hugo decidió desvivirse. Yo no recuerdo por qué, pero creo que era por un tema amoroso, Ñaño. ¿Qué te acuerdas qué le pasó? Familiar era. Problema familiar era. Pero era muchacho cuando él se quitó la vida, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenía? Unos 18, tal vez. Por ahí no calculo bien, fue todavía Wambrov ya. Pero sí, sí, es joven todavía, pero es una de las mejores personas que hemos conocido. Y cuando hicimos el campeonato aquí con un amigo, le pusimos el nombre del campeonato, Shandon Bianche, al nombre de él. Por ejemplo, como yo les contaba, yo llegué acá a la Mena cuando tenía 11 años. En ese entonces Vladi tenía 9 porque tenemos una diferencia de 2 años aproximadamente. Y eso es lo que vivimos aquí. De ahí aquí hubo un poco de cosas. Peleas, batallas, fútbol, peladas, vaciles, de todo un poco. También yo les había platicado a ustedes que justo en esta esquina que está en la parte de acá, después de que hubo una batalla acampada aquí con unos cuantos grupos de la zona, en la noche después de que nosotros nos quedamos, resulta que unos manos, vamos para que hablan, en la esquina de allá, se pararon unos locos, y viéndonos que estábamos aquí nosotros parados, gritan, no, allá están esos hijos de tal y cual, y sueltan un tiro. Sí creo que te acuerdas de ese día. No creo que estaba yo ya. Entonces, ¿dónde estabas ya? ¿Y qué pasa? Que nos toca salir corriendo hacia allá, muchachos. En mi caso salgo corriendo, me subo a las gradas, y estaba la camioneta del papá del Valencia, y me meto debajo, y los manes comienzan así a darse las vueltas, pero efectivamente no me encontraron, y fresco, no pasó nada. Continuamos para abajo, Blanco. Bueno, y en la actualidad, o sea, ¿tú cómo le ves a la mena? No, se ha cambiado bastante, ya sabes cómo, ahí es esa agrupación, esto, esa vaina, y hay gente que es malosa por aquí, esta zona roja aquí, la parte de acá arriba. Muchos temas así como de, de sitios medios pesados, ¿no? Donde hay cambuches, donde hay gente, que obviamente está en una vida un poquito complicada. Me supongo que igual tú les conoces, ¿no? A todos los panitas, y, porque ya tú te has quedado aquí casi toda la vida, ¿no? Claro, yo me crié aquí, pues, nací aquí, ya tengo 35 años, ya conozco a todo mundo aquí. Y eres activo fijo de la mena, entonces. Puta, ya soy lobo viejo, ya de aquí, ya. Verán, vamos a bajarnos, y bueno, también una toma que les voy a dejar aquí, del día que estuve grabando cuando llovió, para que conozcan un poquito de las realidades también de un negrito que sabe estar por acá abajo. Sí, muy bien, gracias, ¿cómo están? ¿Quieres participar en una entrevista con San Valvo del Barrio? Yo no veo, pero... ¿Cómo es la vida? Es elegantote, yo en este barrio he vivido, pero siempre no me ha pasado nada. Yo vivo en el bosque, siempre he vivido muchos años en el bosque, pero yo siempre elegantote, pero nadie me ha metido aquí y conmigo nadie se mete, porque yo siempre he sido un man elegantote. Y nunca le ha faltado a nadie, nunca le robo a nadie, solo vengo a pegarme mi droga, ¿sí? Mi droga, mi traguito, y los invito a los amiguitos. Pero yo siempre, como se debe de ser, toda la gente me conoce de este barrio, yo siempre respeto a toda la gente del barrio, porque la gente del barrio, si no respeto, pues, se meten conmigo, y si no respeto, pues, me caen. Pero yo, elegantote. Miren, yo tranquilo. Yo les puedo decir que es verdad lo que dice nuestro pana, porque yo te conozco desde abajo, desde el agatazo, pana de mi pana Carlitos, que hace mecánica, y yo le aviso, siempre tiene mi brother, tranquilo, haciendo su trabajito, parqueando, sanándose sus monedas, fresco. Yo voto basura, yo no le digo a nadie, yo soy yo de la madrina de la menestra. Que raro, salieron de Carlitos, Carlitos, ñaño, le voto la basura y salía. ¡Saca la basura! Bien, muchachos, ¿hay algún mensaje, ñaño, algún mensaje para la gente? Un mensaje para la gente, que no se metan con la gente de la calle, siempre elegantote. Con respeto a todos, ¿no? Con respeto, porque si tú te metes con la gente de la calle, la gente se mete contigo, y si tú te metes, la gente te apoya, pues. Muy cierto. Bajando por aquí, recordamos igual la cancha de la parte de acá, donde también nosotros hacíamos fudo, y hacíamos de todo un poquito. ¿Qué tal, mi panita? ¿Cómo le va? Estamos haciendo un reportaje con mi pan, hablaba de que nos conocemos años. ¿Quiere contarnos algo del barrio? A ver. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Su nombre es? Ah, no. No dice que sí. Dice el libro que está haciendo el reportaje. Aquí están todos que pueden. ¿Qué? Contarnos parte de la historia aquí en La Mena. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Ya, no hay problema. Continuamos. Gracias, hasta luego. Bueno, pase bien, mi padre. Pues miren, o sea, siempre ustedes saben que se pregunta, y se conversa con la gente, y siempre es bueno el respeto, Blay, tú sabes. Si es que se puede, va acá, y si no, no. Recuerdo que por acá también vivía el Armando, ¿no? Claro, claro. Y el Armando, el Pepe. ¿Y has visto, has hablado con ellos? No, no les he visto a los muchachos. ¿Y hay chance ya? Sí, hay chance, pero ahí está el nombre del avechucho, ¿verdad? ¿Cuál avechucho? No recuerdo, loco. El primo del Pepe, el Germán. Ah, el Germán. Se fue para abajo, creo, ¿no? Ahí está el carro del hombre. Ah, este es el carro del hombre. Claro, porque aquí era la casa del Pepe, ¿no es cierto? Claro, ahí. Recuerdo que igual ahí sabíamos entrar nosotros, y el Pepe en ese tiempo le decía, habla de Terano al papá. Sí, no. ¿Y qué es el papá del loco? Ahí sigue viviendo el hombre. Sí. Miren, algo más que les voy a platicar de la parte de aquí arriba. Les voy a mostrar la casa donde habían las villas, y todos los panos que son del barrio se van a acordar. Al menos los que ya tienen de 35 para arriba, de ley que sí. Claro que también conocemos algunos panos aquí jugando villas. De ley. Miren, acá es, esta es, la casita. Y ya la han cambiado, la han remodelado todo, ¿no? Ah, ah. Por lo que veo. Ahí hicieron vivienda. Vivienda. Antes de eso, aquí igualmente son las duchas, eran baños, se quiliaban las luchas, los sabayos. Ya. Oye, Vlad, ¿y de ahí historias densas de por aquí? ¿Qué te puedo decir? Sin nombre, solamente una historia X, nada más. las, 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 últimamente, las, estos dos años ha habido muertes, le han matado dos panitas. Él, a ver qué será, el diciembre del, el dos mil veintidós, en la parte de acá que pasamos, donde la casa de, de mi pana, del, del pepe al frente, le mataron un pan. Acá atrás en el portero, el año pasado, el, casi el veinticuatro, le apuñalaron otro pana más y, y falleció. Sí, algo, algo me estabas tú platicando y, haciendo memoria, ya sé de quién se trata, está loco. Ya. Porque en alguna ocasión, cuando era muchacho, yo le conocí, y era un manzito, sé que era sano, tranquilo, pero bueno, tú sabes que se metió en el mundo que no debió y. Es que la vaina que aquí, la mena, puta, la gente es endulzante, loco. Y aquí es la mata, o sea, de la hueva. Ya, de ley que sí. Pero miren, o sea, la nota de esto, es por ejemplo, que en la vida sí se puede cambiar y ahorita te veo que estás en Chever, estás trabajando, ¿no es cierto? Sabemos que tanto tú como yo hemos pasado actividades complicadas que hoy en día ya las estamos dejando atrás. Corrigiéndolas. De ley que sí. Y en la parte de aquí, acá hay una cancha, me acuerdo. Claro. En una ocasión estoy metida ahí, creo que con la tía del Paco, prima del Paco. Ah, ahí le damos la cancha escondida, les digo. También hay una historia un poco pesada de eso que bueno, en algún momento tal vez les contemos ya, porque sí, como les decía yo en parte del video, aprendimos de aquí cosas buenas como cosas malas. Ya, eso es algo que nos ha ayudado a nosotros obviamente manejarnos en la vida siendo en Chever y siendo igual personas que no se dejan ver la cara, ¿no? Eso sí. Pero igualmente hay gente buena, hay gente mala, pero la mayoría de gente sí es fresca aquí. Solo que hay gente que viene de otro lado y se toman nombres de otros manes y se botan a la de locos aquí. Estamos ya en la cancha escondida que dice Vladi. Casi no es como muy concurrida esta cancha de aquí, ¿no? No, no es tanto. ¿Cómo para el Basile? Sí, y a veces que saben Farboli los de aquí de este sector. Oye, a ver, nos vamos a ir de pronto para la parte aquí atrás, ¿no? Ahí, a la del portero, ahí tengo una historia. Ya. Una historia que yo viví casi dos meses aquí en el portero cuando yo estaba en la nota. Ya. Pero bueno, o sea, como decía, en la actualidad ya estás como más fresco, o sea, ya te estás dando el chance de estar mejor, ¿no es cierto? Eso sí. Vos sabes que toda una vida tiene su punto, su límite y uno ya se cansa ya de tantas cosas porque vos sabes que cuando uno está metido en esa vida del vicio hay gente que debes de comprenderle, te juzga, te enseñalan y vos sabes que a una persona que está con el vicio debes de... De apoyarles. De apoyarles, más le hundes y más, ¿cómo te digo? Se mete en la huevada para olvidarse del mundo. Muy cierto. Y miren, o sea, compartimos parte de la experiencia con Blady porque sí, o sea, tuvimos una preadolescencia algo complicada porque aquí es donde yo aprendí a tomar, aprendí a echarnos los tabacos, a echarnos los cucos también, que yo sí les he platicado algo, algo de eso y como él mismo lo dice, o sea, tener la oportunidad de cambiar como todos y seguirle echando muchas ganas. A ver, ¿cómo va la experiencia Blady aquí? Eso sí, verás, aquí, en esta parte de aquí yo le decía que esta era mi finca porque cuando yo estaba metido en el mundo, cuando yo topé fondo, yo vivía aquí dos meses y en la parte de ahí, si ves donde está ese montecito de ahí, ya, ahí había entonces unos matorrales grandes, yo me echaba a dormir de ahí y ahí había un hueco, me echaba yo a dormir ahí cuando hacía sol. Aquí era como mi casa prácticamente, yo viví dos meses aquí cuando hice fondo en el mundo del vicio. ¿Y cómo tuviste la oportunidad de salir de esto? O sea, ¿qué te motivó ya a levantarte? Gracias a Dios se me presentó una persona que ella me cogió y me levantó, no le importó como yo estaba sucio, apestoso, todo eso, y no le importó, ella me cogió y me levantó y me dio un techo, me dio la oportunidad de levantarme y le agradezco mucho a esa persona que apareció en mi vida. No sé si estamos hablando de esa parte de aquí, ¿no? Claro, en esa parte de aquí había unos mejorares grandes. O sea, esos recuerdos igual deben ser dolorosos, ¿no? Claro, eso sí, pero, pero, ¿qué más se puede hacer, loco? ¿Vos sabes que de las cosas, de las cosas malas de los tropezones, uno se levante y coge experiencias y ya no vuelve a cometer los mismos errores? Claro que se comete, pero ya no, ya no como antes, ya. De ley. Y bueno, esa parte donde cuentas de este panita que le quitaron la vida es por aquí cerquita, ¿por esa parte aquí o por dónde? En la parte de ahí, en la parte de aquí. ¿Y tú cuentas que eso fue para diciembre del año anterior, más o menos? Claro, el año pasado aquí, aquí le encontraron muerto con una apuñalada en la parte de aquí. O sea, se desangró entonces. Sí, no. ¿Por qué solo fue una sola apuñalada? Una sola apuñalada. Ya, y me supongo que le encontró alguna persona que pasó y ya él vio aviso. A las 5 o 6 de la mañana le encontraron a la parte de aquí. ¿Por aquí? Sí, por aquí le encontraron muerto. Y él era pelado, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Unos 25, 26? No, el día de mañana de haber tenido sus casi 30 años, pongámosle redondeando. Pero sea muchacho todavía no. Claro, eso sí, muchacho todavía no, pero ya sabes que cuando uno está metido en la nota uno no mide nada. No mide nada. ¿Cómo dicen? ¿Bien estás preso o bien muerto? De ley. O sea, hay tres sitios, ¿no? La cárcel, el hospital o la muerte. Eso sí. En el caso de que ya decidamos partir de este mundo. Por la parte de acá, Blady, ¿cómo le sientes a la zona de ahí? ¿Fresca o igual bastante movida? Sí, es un poco movida aquí en la parte de ahí. Igualmente ahí como hay gradas todo eso, ves que es aquí tapado, hay gente que se mete a vacilar todas esas cosas. Vamos para allá a ver qué tal. Miren, estas graditas sí son sitios por donde se circula así en la noche. Ahí tenemos la cancha de la B-52, igual muy conocida por campeonatos de fútbol, deporte y en la actualidad estoy notando que hay bastante hierba por la parte de allá, pero acá la mayoría la han podado, la han dejado en Chévez. Claro, eso sí, la han podado por lo que como te digo hay bastante lo que hay naturales, maleza, todo eso y hay gente que se mete pues a joder. Bueno, y también era una de esas personas que me metí ahí. Bueno, y ahorita sí se ve que está bastante crecido, ¿no? Claro, muchachos, hay de pronto la salita, ¿no? Hay que darle la vuelta y ya está el trono para acomodarse. Ahí será en mi tiempo, ese mueble que estaba ahí se debió meter en la parte de allá, loco. ¿Al fondo? Al fondo le se debió meter y se debió estar sentados ahí. Oye, pero es que es densa la nota de cómo la mente le importa nada, ¿no? No te da miedo, no te da nada, ¿no? No, es que la mente de un vicioso es otra no, es otro mundo y como dicen las únicas personas que nos pueden entender porque yo sí me declaro enfermo yo, porque esto es una enfermedad que toda la vida la vamos a llevar, loco. Y los únicos que nos pueden entender son las personas que hemos pasado por eso, son las únicas que nos pueden entender, las otras más personas solo nos juzgan, nos critican, nos señalan y no tienen, como te digo, el momento de sentarse y preguntarnos y conversar y dialogar, loco. De ley, miren, uno de los primeros pasos es reconocer que estamos nosotros ya completamente consumidos y que tenemos un problema y de esa manera darle paso a poder tener un proceso de recuperación que la, o sea, en la realidad, ñaño, te escuche, qué bueno, que bueno, porque la otra vez que nos vimos, o sea, yo le dije, chucha, te quiero ver bien y deseo que sigas bien, ñaño, porque sabemos cómo es ese infierno, ¿no es cierto? Bueno, claro, vos sabes que a largar la corta uno tiene sus topiezos, yo no voy a decir que soy un santo o una perita en dulce, loco, como te digo, más controlado ya, más pensante, más centrado en mis ideas ya. Qué bueno, ñaño, bueno, continuemos subiendo, verás, yo aquí estaba hoy viendo ese graffiti y es en honor a alguien, porque vea que dice la cuna, Mena 2, Feliciano, ¿es alguna persona del barrio o qué? Sí, creo, loco, que es del barrio, pero, como te digo, así como yo vivía aquí, había también años que yo no, yo no vivía aquí en la Mena. Ya, sí, porque miren, o sea, las personas que sean aquí del sector y que ubiquen esto, pues nos contarán cómo es parte de la historia y de ahí, callejones igual, grafiteados, no, por todo lado, vamos caminando por aquí, vemos cómo es parte de la zona y nosotros nos damos cuenta, cómo la gente plasma, tal vez, el nombre de su agrupación con colores, casas que están como chapeadas nomás, no, ahí está, para que te peguen alguna estrellada y te saquen la barba por ahí, ¿sí o qué? Esa sí. ¿Y historias de aquí de la B-52? Aquí las chupas, las chupas que éramos aquí de amanecidas. Ya, ¿y algún lío, alguna gresca por ahí? ¿Ahí? Aquí, no, fresco. Más por arriba. Ah, más por arriba, pero, ¿cómo te digo? Como uno ya le conocen aquí todo el mundo, no hay problema, no hay, no hay nada, y la gente no se le monta nada por el estilo. Sí, o sea, por ejemplo, cuando uno es del barrio y conoce así a la gente, siempre se saluda todo bien, obvio, ¿no? Siempre hay esos resentimientos por muchas situaciones que pasan, pero, sin embargo, o sea, la idea es seguir teniendo un cambio de vida, ¿no? No sé si tú te acuerdas que en la parte de acá, en esos tiempos de monaguillos, nos tomamos del vino y nos comimos las dos, tío, muchachos, y nos llevábamos las monedas de a 50 azucres. Eso sí, éramos unos diablos, tucha en la iglesia. De ley, de ley, ¿Cierto? Por la parte de acá, también hay la otra casa comunal, ¿Cierto? Claro, esa es la casa comunal, de aquí, de la viva, de la parte de la mesa. ¿Te acuerdas que la parte de acá abajo, también había el grupo de los panitas de los SRS, que eran con el David, el Jeremy, ¿Qué tal la relación en la actualidad con los muchachos? Bien, 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 con ellos bien, con el Jeremy, el David, el Jerbo, el Justin, toda la vida me he llevado bien con los panitas, hasta la actualidad. Sí. Bueno, yo les den un saludo a ustedes, mis panitas, ya es tiempo que no los he visto. En el Pueblo Central también ha pasado igual de historias densas, gente que ha perdido la vida también ahí. Eso sí, es que como te digo, aquí hay un dicho, cuando hay fiestas de Quito, si no hay Pula, no hay un muerto, no hay fiesta. Por eso también ya prohibieron aquí no hay un baile. Estaba diciendo que en un tiempo Shandoms o SDS se hizo bien sonado, ¿no? Porque yo, como les comento, ya lo decía a partir del barrio. ¿Qué nos cuentas de esa? Ah, claro, es que, como te digo, nosotros éramos casi como 35 guambras y no sabes que en esa época cuando uno tiene la edad de 16 años se vota la delinitocable, la delinmotal. Y ahí, nosotros, nosotros nos nos llevábamos con todo el mundo. ¿Qué es mi brodercito? Chato, te chingo en YouTube. ¿Cómo le va mi ñaño? Oye, ya que está por aquí ya yo una vez envío un saludo ahí a la gente. ¿Qué tal ahí? A los seguidores del Panda Sander. ¿Estás haciendo ruta por aquí? Ruta, mija, la verdad, chato aquí. Y ya que tú trabajas no se pongo como impreventa, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cómo le has visto al barrio? Porque, por ejemplo, te presento a mi pana Vladi, nos conocemos desde que tenemos 11 años, loco. Ya. Platícanos, ¿qué tal el barrio? ¿Cómo le has visto a la zona? Los clientes aquí me han dicho que sí es un barrio medio pesado, la verdad. Pero me imagino que igual en la tarde, como sé, yo aquí estoy siempre en la mañana y nunca me ha pasado nada. Pero, si viste, todo tranquilo. Unas que otras caras y medias. Ah, sí, vas en motocicleta, ¿no? Claro, en motocicleta. Es más fácil de camello y menos riesgo. O sea, sí, a menos de que no te cojan descuidado. Chuta, si veo alguna nota rara, aprendí. ¿Alguna sugerencia para la gente de que tú trabajes en preventa? Chuta, que tengan cuidado y que traten de andar siempre por las... Nunca se metan en callejones y siempre por las principales. Eso es mi rodacito. Bueno, miren, muchachos, qué chero, pueden encontrar un panda que siga el contenido, mi ñaño, que lo hagan. Sí, chale. Qué bien, mi joven. Gracias. Gracias. Bendiciones, ¿no? Oye, qué chate. Échenle muchas ganas. La plena, brother. Este jueves, hoy día mismo sale el video. Oye, chate. Ya, mi ñaño, ahí le comparte. Ya, mi ñaño, gracias. Miren, o sea, es bacano, mi ñaño, por ejemplo, recibir ese aprecio de las personas que se identifican con lo que uno realiza como contenido, ¿no? Porque, ves, visitamos el barrio, conversamos historias reales, aquí nada es, digamos, inventado, ¿no? Todo lo que nos ha pasado y eso es bacano, mi ñaño. Puta, pero si hubiera, como te digo, para contar todas las historias que nos ha pasado, puta, loco, sería de sentarnos unos dos días ahí para conversar todas las notas. Dele. Y bueno, y hay personas que, como te digo, no han de creer a decir que es mentira lo que uno ha pasado, pero uno desde corta edad sí ha pasado tantas vainas, ha salvado de la muerte, nos han encañonado, nos han sacado cuchillos, hemos hecho travesuras, todo por el estilo, pero ya sabes que el tiempo cambia y hay gente más maldita que cuando éramos antes nosotros. Claro, y hoy en día, por ejemplo, yo he visto a muchos muchachos, ¿no? ¿Qué te digo? Unos, la misma edad que tuvimos nosotros, 15, 6, 7, 20, 22 años, o sea que, como tú mismo dices, los inmortales, ¿no? Como que nada pasa, muy visajosos, o sea, muy hasta las huevas, cosas que en ocasiones como no miden el peligro, ¿no? Y como tal vez no les ha pasado alguna situación grave, dicen, ah, no, no, todo bien, pero, como dice Vladi, siempre hay uno más loco que otro, una de las cosas que siempre creo que manda ñaño y les digo a la gente es el respeto, si no se acerca a la gente con respeto, yo pienso que te devuelven lo mismo, ¿qué dices? pues como te digo, un consejo de una persona que se ha pisado y ha recorrido bastante, es una cosa distinta a lo que, la gente se equivoca, lo que dice, uno vivió la calle y otra cosa es pisar la calle, vos puedes vivir la calle, puedes salir, puedes vacilar, pero tú no sabes cómo son las cosas con la gente que vos te juntas, y ahí, cuando vos veas, te juntas con alguna gente que no conoces, sé tú mismo, sé humilde y siempre con respeto para que, como tú dices, esas personas también te den el respeto que tú estás dando. Y hay veces también, ¿no?, que siempre hay por ahí el sapo y el faltón, ¿no? Y ustedes saben que los manes que es lo que toca hacerles. Eso sí, el putacer es afinar, lo que hace hacerles afinar, lo sabes que los sapos muerden aplastados. Aquí, como te digo, aquí en Amén hay bastantes de esas personas aquí, de sapos que dicen cosas que no son, te meten en bocas de otras personas. ¿Por qué? Porque ellos te quieren ver mal. ¿Ya? Si vos, yo contigo, soy una persona que yo soy bien sincera que todas mis amistades, mis amigas, los vecinos de aquí, del barrio, ¿ya? Y ya le haga la corta visión, viendo que yo como soy, nunca cambié mi forma de ser, nunca me han juzgado, nunca me han hecho de menos, nunca se han mandado la vuelta, nada, lo contrario, más me han apreciado. Pero la gente que te conoce en realidad, ¿sí o qué? Sí, la mayoría de gente, loco, me han apreciado, me han dado un consejo, cuando me ven bien, les da gusto que yo esté bien, todo eso. Y eso es bueno. Miren, continuando con una pequeña pausa aquí, estos pollos, ¿Has probado los pollos de Iman? Claro. Recomendados, son muy ricos, ellos ni saben que estamos grabando, pero son buenos, y la panadería de al lado también es muy buena. Parque Central, de la Mena 2, creo que están formando los guaguas policías, recién graduaditos, volviendo todavía a pañal. Hay veces que ellos todavía no saben a lo que se meten, ¿no? No, pero, sí hay algunos que sí se, sí se hacen respetar, yo como les digo, ellos son las, las reinas, las princesas. La autoridad. Ajá. Ya. ¿Qué será? ¿Bajamos un poquito más allá? No, veanle nomás. Sí, vamos, a ver, ¿por aquí o por allá? Bueno, vamos caminando por acá, miren, vamos a mostrar un poquito del exterior de la, de los conjuntos. Estos conjuntos, ¿qué tiempo tienen ya aquí? Porque, cuando yo ya me fui del barrio no había ni los conjuntos ni el colegio. Esto pertenece antes a la aldea, a la aldea de niños pertenece a esto. Claro, en estos tiempos vacilábamos con la con la con la Joyce, con la Joyce, con la, ¿cuál más era? Con algunas, con algunas peladas de ahí. Peladas de ahí. En la aldea que nos, que nos habían metido, aquí había antes un muro donde está en la aldea. Sí, sí me acuerdo que había un muro para allá. Nos habíamos metido nosotros para irnos a dormir en la casa de las manes para tomar ahí una aldea. Ya. Así mismo también las manes las sacábamos por ahí para irnos a joder. Oye, si te acuerdas de la enreína. Sí, La enreína es una pelada, muchachos, que, 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 ¿qué? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Ya. Me locaron a la man. La man es que también la man, a su corta la era muy activa sexualmente. Claro, se dedicó a la mala vida. Yo recuerdo que a ella más o menos a la enreína le conocimos cuando tendría que ser a unos 13, 14 años. Claro. Ya. Y como dice Vladi, ella se dedicó desde muy tempranas edades a tener una vida sexual muy activa. Y eso le trajo muchas repercusiones. Pero, ¿tú sabes qué fue lo que pasó en realidad con enreína? No, a mí lo que me contó, ¿te acuerdas que la enreína andaba por arriba y por abajo con la diana? Con la diana, sí, sí, me contó. La man me contó, la man también, la man también falleció. Sí, algo, algo me había enterado. falleció la man, paraban a Marialena y la man se dedicó al trago y ya se murió por eso ella. Ya, ¿y qué fue lo que te platicó de enreína? Que la han llevado, la han contratado unos manes y que la, por la ferroviaria la han llevado y que la asfixiaron y la puso una funda en la cabeza y la... Y le quitaron la vida. Ah, ah. Y parece entonces que te enreía unos 16, 17. Sí, joven murió la huambra, joven. Ya, y saben, Andrina era una muchacha simpática, era blanquita, así, vermejita, bonita. Y casi todos los iban a ser la huambra. Claro, muchos querían vacilar con ella, igual no, muchos sí vacilaron también, no. Bueno, vacilamos, vacilamos, todos vacilamos. Sí, se podría decir. Claro, tiempos de muchachos locos. Miren, como les decía hace un momentito, a este lado tenemos el... Los conjuntos, ¿no tienen nombres estos conjuntos, ñaño? No, loco, ¿para qué decirte no? Continuamos con el recorrido después de una pequeña parada técnica, echarnos un par vaquitos. ¿Dónde? ¿Qué fue, mi ñaño? ¿Cómo está? Eh, verán, ahorita estamos ya cerca del colegio Réplica. ¿Aquí en el 24 asociado de alguna nota o todo fresco, algo que sepas? No, fresco, loco. Yo estoy que siempre yo creo que tengo que no paro mucho yo por acá abajo. Yo estoy más de arriba. De la Ike, del parque central para arriba. De la zona a zona. Siempre es del dicho no, de donde las papas queman. Y he estado por hacer unas papas fritas y quemales y decirles, vean, aquí están las papas quemadas. Hola, Gavita. Ya, miren, entonces ya estamos casi cerca de terminar el recorrido. Vamos a pasar por unos pasajes que son en la parte de aquí. Esta parte, ¿cómo se llama? La Nueva Colmena. Nueva Colmena se llama. Ya. Este pasaje igual en la noche no creo que es muy iluminado, ¿no? Sí, ahorita sí, 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 es iluminante, no. Por eso también era Huequita ya antes de nosotros. Bueno, ustedes saben a qué se refiere con la de Huequita. Aquí están los pasajes que les comento de este barrio que le conocen como Nueva Colmena. Pasaje 1. En la parte de acá el pasaje 2. Y de ahí ya el UBS, ¿no? Claro, la revisión. La policía y todo. pero ahí ahorita ya es como destacamento para estos manes del humo. Ah, para ellos es. De eso es de lo que les hablo, muchachos. La gente que sea igual aquí de esta parte de la MENA 2 nos va comentando qué tal. Niños jugando en el parque. Bien el parquecito. Pele que sí. Los muchachos por ahí. Tal vez accesos para poder ingresar con los vehículos. y casi ya terminando este pasaje que nos da otra vez a la calle principal que nos sube hacia la 41. Y donde encontramos nosotros del mercado central donde venden el menudo. ¿Sí te has comido un menudo últimamente? Ahí no, loco, pero sí, rico el menudo. Sí, bueno, yo comía cuando era más muchacho en realidad. Así que, hacia adelante terminamos este pasaje, muchachos. Sí, ahí vemos esas caricaturas de una película de hace años, de los años 90 que sé que nos iban a venir a conquistar los ovnis, muchachos. ¿Qué les parece? Mis brothers, antes de terminar el video voy a mostrarles una cancha que también es igual densa aquí en la parte baja de la MENA 2. Ustedes podrán igual darse cuenta cómo es parte de este sector, ¿no? Una canchita antes de despedirnos del video es esta. Sí le veo que está como bastante desatendida esta cancha. Bueno, aquí obviamente no hay iluminación. No sé con qué nomás nosotros nos podríamos encontrar aquí. Pero sí se le ve que está muy desolada. En las noches ¿cómo será vaciarse por aquí? Han dejado unos limoncitos por ahí. Y eso. En la buena muchachos. ¿Quieren participar en una entrevista? No. Todavía hay muchachos. Siempre es bueno preguntarse ¿o qué? Bueno, hay los muchachos ahí en su movida. Ya saben que cuando se puede se puede y cuando no, no. Y ahí se les desea las mejores vibras a los pelados. Canchas como estas que ya les digo, sí. Están como desoladas, botadas. Y vamos así en la buena. Y obviamente todo lo que nosotros hemos visto aquí es pura vida real muchachos. Como en todos los videos. Gracias por estar conectados. Y ya sabes, suscríbete al canal para que puedas seguir recibiendo las notificaciones de lo que realizamos, los barrios que visitamos y los próximos contenidos que están por venir muchachos. Ya saben, Pilotos, mis brother. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.